¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Qué gusto saludarles. Un país donde la incertidumbre es cada vez mayor, donde tenemos más de 360 mil casos de COVID-19, donde México cada mañana al leer los periódicos, al escuchar la radio, al ver la televisión, nos damos cuenta que tiene más de 41 muertos por COVID-19 y que todo esto hace que la incertidumbre sea absoluta, que la educación de los mexicanos haya cambiado o intente cambiar, pero no ha sido así. Cuando se paró la liga hace más de 130 días, las cifras de COVID-19 en nuestro país eran de cuarenta y tantos casos, nada más cuarenta y tantos casos. Hoy nada más hay 100 futbolistas contaminados, más de 130 hombres que están relacionados con el fútbol están contaminados de COVID-19. Hoy no se sabe cómo van a ser las pruebas, hoy no se sabe qué periodicidad las van a tener que estar haciendo los equipos de fútbol, hoy no se sabe porque no lo quieren dar a conocer muchos quiénes son los contaminados. Hoy se habla del regreso de la liga, pero no se habla del futuro de la liga. Esa es la realidad. No hay futuro en la liga MX. No lo hay porque no hay las condiciones para jugar al fútbol, porque hay un país contaminado de COVID-19. Pero hoy arranca la liga. Hoy ya arrancó la liga. Ya está jugándose el Necaxa contra Tigres. Se pospusieron algunos partidos y seguramente se estarán posponiendo muchos más durante estos días porque la liga no parará. No va a parar como tampoco va a parar el COVID-19. Tampoco va a parar la contaminación. Tampoco va a parar las muertes. Y esto es lo que tenemos que valorar los que estamos en el mundo de la comunicación y también en el mundo del deporte. Porque precipitado, absurdo, todo es por economía. En fin. Qué gusto saludarles con este tema. Carlos Albert, Luis Castillo. ¿Dónde está el huevonazo de Beas hoy? Le dimos descanso, Gerardo. Qué gusto saludarte, Luis. Un abrazo a la distancia a todos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Yo sigo pensando y sintiendo que le hace falta mucha sensibilidad a la liga MX, que les hace falta mucho humanismo, que están, como hemos dicho, presionados por las cuestiones económicas. Muy bien. Me gustó mucho tu editorial. Te felicito, Gerardo. Muchas gracias, Carlos. Y Luis Castillo, que es ahora el que le carga el portafolio, Enrique Beas, y lo hace descansar los viernes, ¿no? En aquellos momentos, el que le cargaba el portafolio a otros. El que le carga el portafolio es Emanuel. Desde Nantes, desde Nantes. Diré de mi pueblo. Qué tema y qué choque, ¿no? Porque te escuchaba en tu editorial, en el no estamos preparados. Es que el mundo no está preparado realmente. Y están intentando salir. Ayer el béisbol sale y intentan reactivarse. Sé que es un choque y que ha sido una discusión en las últimas semanas entre nosotros sobre que sí se tiene que ponderar, evidentemente, la salud. Indudablemente que se tiene que ponderar la salud. Pero tal vez si no arranca esto se seguiría colapsando económicamente el país y muchas de las áreas, ¿no? Ahorita lo platicamos, Carlos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar ya con todo el tema. Yo quiero escuchar a Carlos Alberto a ver qué nos dice de lo que está pasando en Pumas. Lo que está pasando en Pumas. Las cochinadas de Pumas. Las porquerías de Pumas. Pero bueno, así es esto. Así son los Pumas ahora. Las porquerías de Pumas. Por acá andamos de regreso. Sí, los números son escalofriantes, ¿no? Cada vez que prendemos la televisión o YouTube para escuchar a López Gatell a las 7 de la noche, pues parece, te da un mininfartito, o sea, de verdad, de miedo, ¿no? De miedo de lo que está pasando en México. Y esas son las cifras que se manejan, ¿no? Que pueden ser diferentes también. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, el tema con el fútbol es muy claro. Yo lo decía, lo decía ayer, Carlos, las autoridades, este señor Alcalá, ¿cómo se llama, Luis? Cortés Alcalá. Ricardo Cortés Alcalá. Deja todo al libre albedrío de la Federación Mica de Fútbol, es decir, de la Liga MX. Entonces, lo que tiene que actuar la Liga MX, cuando hay una ausencia de autoridad en este sentido, decir, no juegas o sí juegas, o sea, que te dé el permiso, pues tiene que ser la Liga MX quien ponga los parámetros y tiene que tener sensatez, ¿no? Porque si no es así, esto va a ser un mundo de contagios, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Perdón, Luis, yo estoy de acuerdo, yo creo que, y lo he dicho todo el tiempo, el deporte profesional, sobre todo el fútbol, que es el más interesante, el más seguido en el país, manda mensajes subliminales todo el tiempo. Y esto que está haciendo el fútbol no tiene nada que ver con lo que es la población. No. De acuerdo. De cierta edad, en buena edad y con muy buena salud, que difícilmente van a caer en el contagio. Se avientan el tiro de, vamos a jugar y vamos a jugar. Yo creo que es un error muy grave el mensaje que manda la Liga MX y la Federación al pueblo de México. En un momento en donde se está viviendo drásticamente, numéricamente, momentos muy difíciles de la pandemia en nuestro país. O sea, mientras que la curva sube, la Federación baja. ¿De qué se trata, señores? Sí, exactamente. Pues habrá que estar al pendiente de cómo va evolucionando de los números si no deja de ser preocupante. No deja de ser preocupante lo que está pasando en nuestro país. No, 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 de acuerdo. Pero, más allá de que es preocupante o no, creo que es preocupante, me parece que alguien tiene que tomar una decisión. A ver, poner parámetros claros. Si no es el gobierno, insisto, el gobierno se ha lavado las manos y lo deja como la responsabilidad de la Liga MX de hacer o no hacer, de jugar o no jugar. El señor este, Alcalá, decía, bueno, para mí está bien que jueguen, ¿no? Bueno, pero a ver, de repente hay ocho contagiados en un equipo, de repente hay cinco en otro equipo, de repente hay cuatro en otro equipo, de repente hay diez en otro equipo. Es decir, cada día hay más, hay más contagiados. ¿Cómo se van a solventar estos casos? Nadie lo ha explicado. ¿Los van a aislar o que los van a aislar? ¿Los de la América los van a aislar? Tendrían que aislarlos. Ok. Entonces, ¿para qué juegas? A ver, ¿para qué? Entonces, lo que voy. La Liga dice, en el Mazatlán contra Puebla se va a pasar a lunes porque hay contagiados, ¿no? ¿Qué ganan del viernes a lunes? Nada. ¿Qué ganan del viernes a lunes? Esa es la realidad. Absolutamente. Entonces, cuando empiezan este tipo de decisiones, yo creo que tienen que poner parámetros, Luis. Tienen que decir, a ver, si hay cinco, pum, no se juega. O se juega dentro de quince días. Le voy a intentar jugar un poco al abogado del diablo. ¿Qué ganan? Sin tenerlo de manera oficial. El entrenador con esto que hay de no paremos, si es necesario juegas con futbolistas sub-20 o sub-17, creo que gana tiempo el entrenador deportivamente para rearmar su plan. No, 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 no creo, no creo que sea eso. No, a ver, yo ayer se lo, ayer entrevisté a Siboli y me decía, Siboli me decía, a ver, no, yo no voy a poner joven nada por poner jóvenes, porque también es un problema futbolístico, ¿no? O sea, haz de cuenta que porque está contagiado de butas, pues no, o sea, tampoco, también hay que mandarles señales a los jóvenes de respeto, ¿no? A su carrera y me parece que tiene razón Siboli. Ahora, también estamos en un torneo atípico. Yo lo que digo es, si no estás seguro de que estén las condiciones sanitarias, pues tú vayas a haberlo pospuesto un mes, no hubiera pasado nada, ¿no? Ya mejor quitarle dos, tres jornadas o no sé, o jugarlas entre, no sé, algo. Pero también de poner claras las cosas, es decir, no te voy a posponer los partidos a menos de que tengas cinco contagiados o seis contagiados, poner un número, ¿no? Claro. Que te dé la solvencia para poder encarar un juego. A ver, Chivas, el otro día fue a jugar una final sin el entrenador, ¿no? Claro. Y no pasó nada. No pasó nada. Si quieren jugar, pues no tienen que ni estar posponiendo, porque también lo que decía Carlos, estos son señales, son señales. Imagínense que de repente México tiene que cancelar o tiene que parar el torneo, siendo el único torneo que arrancó de fútbol en el continente, ¿no? ¿Qué señales vas a dar para el turismo, para la economía, para todos? Que no se pudo, ¿no? Sí. De acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo completamente contigo. Pero yo entiendo, pero ya estamos en el, es como, voy a hacer esta analogía, yo no soy bueno para las analogías como Gerardo Velázquez de León, pero lo que voy a hacer es como cuando vas a despegar, ya es el, ¿cómo le llaman? El sinretorno, ya llega un momento que está el avión en la pista y ya, o despega porque despega, ¿no? Entonces creo que hoy estamos ante esta situación, hoy viernes, ya despegó, ya nos iremos encontrando, aprendiendo qué es lo que va a ser reprogramación de partidos, estoy de acuerdo con ustedes, el que tal vez las ventanas de la fecha FIFA se abran para reprogramar algunos partidos, creo yo que ya estamos en este sinretorno de ya no hay marcha atrás para poder cancelar el torneo. Yo lo que quisiera es preguntarles a los federativos, a los señores de la liga, a los dueños de los equipos, etcétera, ¿arían o están haciendo lo mismo con su familia? O sea, ¿ellos sí? No creo, no, no, no creo. Ellos están arriesgando a sus hijos, a su esposa, ellos están yendo a trabajar, están abriendo las escuelas, o sea, no, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo, lo mismo. No, no, lo que yo digo es porque el futbolista tiene que ser diferente, pues porque eso, ah, porque está en una edad en que no le va a pasar nada y son asintomáticos, pero el mensaje es el mismo, no podemos arriesgar porque además de ellos hay gente que trabaja en los equipos y no podemos mandar el mensaje de que el futbolista es Superman y no pasa nada, sí pasa, sí pasa, yo nada más, lo único, lo único que le pido a Dios es que no vaya a haber un deceso de un futbolista por coronavirus, es lo único que le pido a Dios porque no se vale decir el mensaje de los dueños es los futbolistas son... No, pero además, Carlos, Carlos, no, pero es que no, nada más son los jugadores, a ver, esto quiere decir que es una combinación porque decían que la Copa Telcel no hubo pruebas, ¿no? y por eso salieron los de Juárez como 10 cuates contaminados, ¿no? O sea, eso, terrible, primero terrible, ¿no? Que no haya la responsabilidad social para poder hacer este tipo de situación. Estos hombres pueden contaminar, porque así es este virus, o sea, de las pocas cosas que se saben del virus es que se contagia uno, ¿no? De otro, eso es lo que se sabe, no saben cómo se cura, no saben muchas cosas, pero sí se saben que destrozan los pulmones y que te contagia uno al otro. Entonces, si un jugador sano, atlético, guapo, con un Porsche, con una camioneta Land Rover de 4 millones de pesos, con una Tesla, no es inmune a contagiar a uno de 60, y hay técnicos de 60 años, y hay técnicos de 50 años, y hay muchos que están en etapa de edad de riesgo mayor, y esto hace que sea una irresponsabilidad. Ahora, yo les insisto, por supuesto que en algunas... ¿Cuántos años tiene canchola? ¿No? Sí, también, igual y no va a salir, que aunque sí estaba canchola ahora en el universitario. Pero entonces... ¿En el universitario no hay virus o qué? No, 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 o sea, estoy afirmando, confirmando que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos y nos vemos, o sea, nos vemos en 2023, no hay forma, en verdad, o sea, tenemos... Luis, por supuesto que la salud es lo prioritario. ¿Qué pasó en el mismo de las grandes ligas? ¿Qué está pasando en el MLS? O sea, es decir, ¿qué pasó en el fútbol español? O sea... La MLS, no, 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 Luis, 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 no tiene que ver, no tiene que ver el fútbol español. A ver, el fútbol español te estaba ya terminado, a ver, nosotros estábamos empezando prácticamente cuando la liga española arrancó, o sea, fue una cuestión de dos o tres semanas de diferencia, nada más que la situación en España en cuestión de contagios y la curva iba hacia abajo de una manera radical y ya habían pasado lo peor. Nosotros estábamos en lo peor. Es decir, si en España cuando había tantos muertos se hubiera renovado la liga hubiera sido una irresponsabilidad. Aquí estamos, lo comparamos con España y con Alemania, es, a ver, no aplica, perdóname, pero no aplica. Lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en México sí aplica. Y lo que hizo la Major League Soccer y lo que hizo la NBA fue aislarlos y meterlos en una burbuja. No son positivos. Por eso, pero ya no hay, o sea, ya los tienen en una burbuja. Es decir, los aislaron. Las grandes ligas, yo no sé qué vaya a pasar en las grandes ligas, pero a ver, las grandes ligas juegan, ¿eh? De lado a lado y van de un lugar a otro y viajes y vuelos y la madre y media. Entonces, esto, yo no sé qué vaya a pasar en las grandes ligas, insisto. La NFL está replanteando, obviamente, ya no jugar con público, ya lo han anunciado varios, y recortar el rostro de 50, de 80 a 50. O sea, sí están haciendo medidas. En México, a lo mejor, hubieran arrancado, pero todos en el estadio Ciudad Universitaria y todos en el mismo hotel o todos en la ciudad deportiva. O sea, no, se van, se van arriesgando. O sea, ¿tú crees que es sano estar metiéndote en un vuelo de Interjeto de Aeroméxico en este momento a algún lado de la República Mexicana? ¿No corres riesgos? Claro que corres riesgos. Yo creo que hoy corres riesgos en general, en verdad. ¿No? Corres riesgos. Pero bueno. A mí me parece que si los hubieran aislado, hubiera sido diferente. Ella está jodiendo a Emanuel. O sea, de repente, o sea, está bueno que estaba el tema. Porque aparte aparece así como nos está censurando. A mí me parece que nos empieza a censurar Emanuel. Es un doble cara, es un maldito. ya no dimos nuestros favoritos ni nuestras decepciones. A después. Ah, después de una pausa vamos a decir todo eso. ¿No tienes tu pronter ahí? No, ya se descompuso. Regresamos. De regreso, de regreso, ladies and gentlemen. Aquí estamos en viernes, los viernes que nos da tanto gusto trabajar. Y quedamos con nuestra famadísima sección. El flash informativo con, aquí sí aplica con Mauricio Castillo, porque ese se había pedido a Castillo, el infeliz. Sin discusión. Sin discusión. Se cancela el gran premio de México dos mil veinte. Y Gerardo, aunque el comité organizador lo ha anunciado como pospuesto, el término correcto es cancelado. Ante el momento que vive la pandemia en nuestro país y en general en el continente americano, la Fórmula Uno decidió cancelar los eventos programados para Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. En el mismo comunicado, además de estas cancelaciones, se anuncian las carreras que van a sustituir estas fechas, mismas que se correrán en Portugal, Alemania e Italia. Duro golpe, ¿no Gerardo? Pero, pues bueno, se veía venir. ¿Qué tal me salió? Sí, muy bien, lo haces muy bien, lo lees muy bien, lees muy bien el pronto y ya te puedes ir a trabajar a varios lugares. Pero bueno, sí, más que se venía venir porque esto es una realidad, en México además, por si fuera poco, la decisión de la FIA va en relación a todo el continente americano, pero en México, por si algo estuviera extra, es que además hay un hospital ambulatorio en el Gautódromo, entonces era imposible hacer el Gran Premio. Si lo quisieran hacer, no era posible. Y si lo logran quitaras de cuenta en el hospital ambulatorio para hacerlo, pues tampoco es un negocio para el organizador que tiene que pagar una gran cantidad de dinero, Alejandro Soberrón tiene que pagar la licencia de la FIA, tiene que pagar dinero del Gran Premio y esto, pues sin gente, es imposible recuperarlo porque ya le quitaron los patrocinadores gubernamentales como lo tenían antes la Secretaría de Turismo, etcétera. Entonces ya era nada más el match day, digamos, esos tres o cuatro días de Gran Premio donde la gente se dice que se gastan dos mil dólares por persona en México, entre boleto, que la gordita, que dos mil dólares, estamos hablando de cuarenta mil pesos por persona de más de trescientas mil personas que acuden. En fin, habrá que esperar. Bueno, vamos a ponerle que ciento y tantos mil porque son los que repetirán, estamos de acuerdo, la misma persona va tres días, pero si es un dineral, está bien, para mí que me importa el Gran Premio, o sea, es aburridísimo eso, es aburridísimo. Y ahí te veía faroleando, tomándote selfies y fotos. Sí, porque los guiscoles son ricos, pero es aburrido. De nada, estás... Vamos con la que sigue. Los Wolves se juegan todo contra el Chelsea. El equipo de Raúl Jiménez tiene su última oportunidad de colarse a competencias europeas cuando este domingo visita el Chelsea en Stamford Bridge. Actualmente se encuentran en zona de Europa League, un punto por delante del Tottenham. Sin embargo, si el Wolverhampton no consigue la victoria y el Tottenham si la consigue, descenderían a la séptima posición y se quedarían sin posibilidades. Gerardo, tú que eres de los grandes expertos en el continente del fútbol inglés. Raúl Jiménez y el Wolverhampton lograrán ganarle a los Blues. Sí. Y esto hará que se quede Raúl Jiménez en el Wolverhampton. O sea, si gana este partido, este es partido clave para Raúl Jiménez. Si gana el equipo de los Wolves, se va a quedar Raúl Jiménez en este equipo para jugar Copas Europeas. Si no, sí lo van a vender. O sea, eso es lo importante de este partido que vamos a ver el fin de semana. La realidad es esa, ¿eh? Uy, o sea, ganando se queda, si pierde va otro equipo. Sí, porque lo van a mantener para las Copas Europeas, si no, pues van a regenerarlo al equipo y harán pues obviamente negocio con Raúl, como lo harán con otros jugadores, con otro Aret, etcétera, que también los tienen en la vida para venderlos. La realidad es que es un partido determinante para el futuro de Raúl Jiménez. O sea, parecería cómico que ganando a lo mejor no le conviene, ¿no? Exacto. Pero no sé cómo va, la verdad es que no creo que ni piensen en eso, yo creo que van por las Copas Europeas y van a salir a ganar al Chelsea. Yo creo que va a ganar el Wolverhampton. Ayer un personaje icónico de Pumas, como lo es Jorge Campos, además compañero Pumas, se propuso para dirigir a Pumas. Sí, lo vi, lo vi. Y conocemos el estilo de Jorge, pero no se nos debe de olvidar que Jorge Campos ya fue auxiliar, ya fue a un mundial como auxiliar técnico, a veces no tenemos memoria, ¿no? Lo ves, lo verías, le ayudaría a Pumas al tener a un ícono hoy en día de lo que hablábamos anteriormente, todo lo que se perdió. Yo le recomendaría a Jorge que vaya que lo conozco y conozco perfectamente que sabe muchísimo de este deporte y que el personaje que se ha hecho en la televisión nada tiene que ver con los conocimientos que realmente tiene del deporte, porque los tiene, los tiene profundos, que no se mete en Pumas mientras esté Jesús Ramírez, que se espere a que haya directivos serios, sensatos, profesionales, porque si no, nada lo van a usar, ¿no? Lo van a usar y yo no creo que, Jorge, que sí es un ídolo de México, no como Jesús Ramírez, que es un ídolo de este país, que es un hombre que realmente trasciende y ha trascendido y que es importantísimo en el mundo del fútbol, no nada más en México, sino también en niveles y te consta cómo lo viste en Rusia cuando el trato que tiene la FIFA con él, me parece que no debería meterse en estos directivos de Pacotillo, pero sí me gustaría ver a Jorge dirigiendo a Pumas, a mí sí me gustaría verlo y creo que lo haría bien. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Bueno, esto fue, esto fue sin discusión. Ayer lo decíamos porque hay un defensor de lo independible en este grupo de trabajo que es Enrique Veas, que lo único que hace es no estudiar y no tener ni preparación ni absolutamente ningún tipo de criterio. Y decía que lo de Pumas era una cuestión que nosotros, tanto Luis como yo, lo veíamos en el plano personal, que le teníamos mala leche a los directivos, a Leopoldo Silva, que yo lo veo en la calle y no sé ni quién es, pero bueno, ¿cómo le voy a tener mala leche a alguien que no conozco? En fin. Y Jesús Ramírez que me parece que ha sido el artífice de la desgracia de Pumas porque están engañando a los universitarios. Y lo están engañando por dos sentidos, porque lo de Michel hoy lo da a conocer el francotirador en récord, ayer lo decíamos, nosotros adelantábamos varias cosas y lo decíamos exactamente lo mismo. El señor se peleó con Michel porque le querían poner a Iturbo un jugador paraguayo que no sirve para maldita la cosa y Michel los mandó al carajo. ¿Qué piensas de Jesús Ramírez, Carlos? ¿Qué piensas de este hombre? Bueno, lo mismo que tú, creo que Jesús, con el paso del tiempo, o sea, hay dos Jesús Ramírez, aquel Jesús Ramírez exitoso, aquel Jesús Ramírez que se hizo de un gran prestigio como técnico de selecciones importantes y Jesús Ramírez que se convirtió en directivo y que cambió también por lo tanto su mentalidad. No puedes mentirle a la gente, o sea, si tienes, si estás de directivo de un equipo, lo tienes que querer, que respetar y no puedes mentir en ese tipo de situaciones. Michel se fue, entre otras cosas, por eso, entre otras cosas también porque entre un rector que le va de gorro y un grupo de gente que está en un, ¿cómo se llama? Patronato. En el patronato. Patronato, sí. Que tampoco, y Michel se va y se va por eso, simple y sencillamente me parece a mí que el equipo de Pumas es algo tan ajeno a aquello que le dio vida y vuelvo a preguntar una cosa, ¿por qué cuando las cosas están saliendo bien, ¿por qué las cambias? Es algo que nunca he entendido en el fútbol mexicano, hay un equipo que está haciendo las cosas bien y ahí va, y ahí va, y de pronto por cuestiones o de dinero o de política o de intereses personales cambia la trayectoria, cambia las políticas, cambia la forma de administrarlo y le da en la torre, ¿por qué? Pumas es un equipo que manejó y trabajó muy bien muchos años con muchos éxitos en muchos sentidos, Pumas es un equipo muy querido en toda la República Mexicana, ¿por qué demonios no lo siguen manejando como lo estaban haciendo bien? Ese es algo que no entiendo, pero ya, contesto a tu pregunta, me parece espantoso que Jesús Ramírez esté diciendo lo que está diciendo como si no pasara nada, todos sabemos que sí están pasando cosas dentro de Pumas. Oye, Gerardo, en ese tema es que urge, urge como en algún momento, yo le llamaba los mecenas, ICA, muchos años, América Móvil, con el ingeniero Carlos Slim, con el señor Elías Ayub, siendo los hombres que invertían, porque, ¿qué tanto un patronato puede sostener? ¿Cuáles son las cuotas? Difícilmente entiendo yo que las cuotas no son tan altas, ¿no? Para poder mantener al equipo. Las cuotas en Pumas de los socios del patronato pues simplemente son simbólicas, se necesita así ese tipo de personajes que vayan y rescaten a Pumas en lo económico y en lo deportivo, ¿no? Sí, pero además con honestidad, Luis, porque cuando tú eres, tú puedes ser un gran aficionado al fútbol, ¿no? Y puedes ser un televidente asiduo y puedes ir a los partidos asiduo universitaria cada vez que juegan los Pumas, puedes ser como el líder, ¿no? De una porra y puedes estar ahí con tu camiseta y tu bufanda y tu matraca y tu cerveza y Pumas y Goya. Eso no quiere decir que sepas de fútbol y que sepas de administración y deporte. El señor que está hoy dirigiendo a los Pumas es ingeniero químico, es ingeniero químico, fue secretario particular del rector, fue maestro de la facultad de química. O sea, ¿de qué tiene que ver con el fútbol? Ah, porque le gusta el fútbol, lo vamos a poner porque es amigo del rector. El nepotismo puro, ¿eh? El amiguismo, el influyentismo, lo que es la porquería, la mierda más grande que ha tenido México, el que los puestos claves se los dan a los amigos, no a los que son capaces. Y Jesús Ramírez, que no hizo más que destrozar a la América cuando estuvo como entrenador, la peor época de la historia de la América con Michelle Bauer y Jesús Ramírez. Así que, pues ahí está, los Pumas. ¿Qué diferencia cuando existía Guillermo Aguilar Álvarez? ¿Qué diferencia cuando existía Arturo Elías? ¿Qué diferencia cuando el patronato realmente había 100 personas? Víctor Mabún también. Víctor Mabún, que lo había puesto la gente de, ¿cómo se llama? De ICA también, ¿no? Claro. Gerardo, ¿me puedes repetir, por favor, algunos de los datos que diste de Jesús Ramírez, que estuvo en dónde? ¿Con quién? No, Leopoldo Silva, el presidente del patronato. Perdón, Leopoldo Silva. Fue secretario particular del rector. Del rector. Director administrativo de la UNAM. Sí. Pero. Y docente. Ingeniero químico. Pero no, este, ¿cuál de los personajes mencionaste que estuvo en el América? Ah, Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Oye, está en Pumas. Sí. ¿Les parece a ustedes eso correcto? A ver, en serio, ¿les parece correcto que una persona puede estar como administrativo en dos equipos diferentes? No, no, eso es, eso es inconcebible, inconcebible. Carlos, porque Pérez lo hace, digo, a mí no me gusta ponernos en primera persona, ¿no? Pero pues lo hacemos nosotros, en la tarde aparecemos. no, pero es que hablas de los valores, en la tarde aparecemos en un canal, en la noche aparecemos acá. Yo creo que, entiendo el romanticismo, pero administrativamente y deportivamente yo no le veo, son profesionales, creo yo, ¿eh? estaríamos coartando su libertad al trabajo, que hoy Pelaez, que Pelaez en el caso de un mismo torneo, sí estoy de acuerdo, pero lo de Chucho Ramírez fue hace cinco años en América, ¿no? O un poco más, Gerardo, ¿no? Sí, pero yo coincido con Carlos en ciertas cosas, hay equipos, como también critiqué en su momento lo de Pelaez, no puede estar yendo a la América a Chivas, como no puede ser de Pumas a América o de América a Pumas, eso a mí me parece que es una falta de valores terribles, puede ser a otros equipos, no pasa nada, pero el encontrar entre los rivales, los rivales más odiados a los mismos personajes, a mí me parece que es poco ético, a mí, ahora, más allá de lo ético o de lo que yo pueda pensar o lo que no pueda pensar, la realidad es que esto es el amiguismo, esto es lo que más debe de preocuparle a la gente de Pumas, el amiguismo con el que se ha manejado los últimos meses este equipo, porque este señor Silva era interino, porque se fue Rodrigo Árez de Parga, ¿no? Era interino, entonces iban a hacer una nueva asamblea donde iba a haber una votación, les valió tres pepinos, ¿eh? Dedazo, así al antiguo prismo, dedazo, para que estuviera como directivo, y Jesús Ramírez que hábilmente entró como director deportivo en lugar de Leandro, lo puso ahí el propio Rodrigo Árez y se fue comiendo, comiendo, comiendo a la gente, comiendo, 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 hasta llegar a la posición donde se maneje la lana, ¿no? Allá ellos, ¿eh? Pobres Pumas, pobres Pumas. Sí, yo creo que no, no es algo, que no es algo correcto, pero, pero, esa mancuerna de un rector que no tiene por qué aparecer para nada en los Pumas, el rector de la universidad, y el patronato también muy mal manejado, con intereses totalmente ajenos al deporte, gente que no conoce mucho, le ha dado en la torre a Pumas, la verdad que es una tristeza. Ese es el tema, o sea, más allá de todo es, ¿por qué? A ver, Arturo Elías Ayub va a decir, ah, pero también Arturo Elías no tenía administración en deporte, bueno, Arturo Elías Ayub es un empresario exitoso donde llevó dinero, donde fueron bicampeones, donde hicieron las cuestiones lógicas, ¿no? O sea, directivos buenos de Pumas, ha habido millones, bueno, no millones, pero sí ha habido muchos, pero sí, los mejores, Aguilar Álvarez era el mejor de todos, ¿no? Con él, es que fíjate la clave, don Gui, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez y siempre en su momento muchas veces nos olvidamos, pero Arnoldo Levinson, ¿no? Que era el hombre clave para manejar esto, o sea, en la época que pomposamente no se nombraba a los directores deportivos y tal, 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 ¿no? Arnoldo Levinson, clave, la historia ha sido muy injusta con don Arnoldo Levinson, junto con el ingeniero Aguilar Álvarez, gran. Por cierto, su hijo, Alejandro, nos ve seguido, es dueño de uno de los mujeres más ricos de México que se llama La Catalana. Vámonos. Que hacen embutidos espectaculares y se llama Levinson, no Levinson, pero bueno. bueno, oye, que nos invite Crema Catalana, que es extraordinaria la Crema Catalana. Y después tuvo Jiménez Espíritu que ahora renunció a la Secretaría de Comunicaciones de Transportes. A ver. Fue el que llevó Hugo Sánchez, ¿no? Fíjate que ese es el tema, cuando viene la injerencia, porque en la época que hablamos del ingeniero Aguilar Álvarez también hubieron rectores que sí se mantenían al margen de las decisiones deportivas, pero llegó un momento en que los propios rectores se dieron cuenta que el estar ligado a los Pumas, al club de fútbol, les daba popularidad internamente, se convertía en un arma para las reelecciones. Claro. Pero a ver, eso, a ver, de imagen está bien y que aparezcan en el palco y así ha pasado con Arro Robles, con el doctor de la Fuente, así ha pasado con todos. Al final termina siendo un puesto muy importante el ser rector de la UNAM, por supuesto. Y el equipo de fútbol es una muy buena imagen, estoy de acuerdo. Una cosa es eso y otra cosa es que se metan a decir, tú eres de Juáriturbe y otra cosa es que tiene que jugar Juanito y otra cosa es que quita Perenganito, o sea, yo no creo que Juan Ramón de la Fuente le dijera al director técnico tiene que jugar Jorge Campos, no, no, o sea, por Dios. ¿Recuerdas que hubo un momento cuando estuvo José Narro que hicimos un trabajo y que lo publicaste en récord, en tu columna cuando colaborabas en récord de quien estaba atrás que se dio a conocer que Kiriko Seriña un hombre, un tipazo, pero era el que sin tener un puesto oficial como presidente en el que vigilaba todo lo que sucedía desde rectoría, ¿te acuerdas que esa noche transmitimos el partido de Copa contra Venados de Mérida? Que hubo una versión estenográfica de todo lo que estábamos diciendo en la transmisión en aquel momento en TBC que nos empezaron a seguir con punto y coma de lo que hablaban. No, bueno, eso es la gestapo. Ya te acordaste, ¿no? Esa no la sabe Carlos, ¿verdad? Es una versión estenográfica de una narración. Imagínate el pobre güey que puso Jorge Borja, porque fue Jorge Borja, que puso Jorge Borja a sacar todo lo que decíamos. Yo me pitorreaba de la risa, la neta. ¿Y para qué utilizaba esas grabaciones? Para que, pues a ver si lo criticábamos, no lo criticábamos. Porque, a ver, lo que empezó la prostitución de Pumas y cómo empezó todo el desastre que hoy vive Pumas es con Jorge Borja, ¿eh? De acuerdo. Vendiendo Pumas Morelos, trayendo a Mario Carrillo, trayendo a José Luis Trejo, personajes que no tienen nada que hacer en la historia de Pumas ni tenían que estar nunca pisados en Ciudad Universitaria. Y la realidad es que comprando a Tito Villa carísimo y haciendo cosas terribles, ¿no? Lo de Jorge Borja fue... Yo nunca pensé que hubiera una administración tan mala como la de Jorge Borja. Ya la de Jesús Ramírez se le está acercando mucho. Después Rodrigo, que a todo el mundo le cae mal, Rodrigo Árez de Parga, hizo cosas lógicas en Pumas, ¿eh? Hizo cosas lógicas en Pumas, como regresar los valores de la cantera a la cancha, ¿eh? Y a lo mejor pueden criticarlo porque era soberbio, mamón, lo que tú quieras, pero la semifinal la jugaron con siete canteranos, ¿eh? Cuando jugaron contra la América. Le dejaron quebrado el equipo, económicamente quebrado, ¿eh? Si no es eso. Yo no sé... Si fue un presidente con mala imagen porque era soberbio y mamón, no tiene nada que ver con lo que hizo en la cantera, porque lo hizo bien, ¿eh? La verdad lo hizo bien. Yo no sé cómo se maneja ahora el patronato, pero anteriormente, digo, el equipo, anteriormente, cuando nosotros narrábamos y estábamos muy cercanos, yo tuve una entrañable, entrañable amistad con el ingeniero Álvarez. En aquel entonces, todos los... O sea, ICA pagaba todo. Si había un superávit en el equipo, por lo que fuera, por venta de jugadores, por taquillas, por esquilmos, todo eso iba al equipo, iba al equipo. Si había faltantes, lo ponía ICA. O sea, el equipo no sufría económicamente. ICA tenía interés y también intereses en la compra de jugadores, opinaba, pero siempre el equipo, la universidad, no perdía ni ponía un centavo para manejar al equipo. No sé ahora cómo funciona eso. No, pues ahora se maneja con dedazo. O sea, nadie hace. Nada. Antes era un grupo de cien, era un grupo que estaba siempre teniendo reuniones constantes, era un grupo activo. Hoy es un grupo sesgado a dos personajes. Bueno, hay un tercer personaje que ahora han puesto ahí que es como administrativo, pero es Leopoldo Silva y Jesús Ramírez, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús Ramírez quería que juegue a Iturbe? Para venderlo. Para todo lo que trajo de comisiones, seguramente, pues usted tiene que justificarlas, ¿no? ¿Qué jugada se acaba de perder Necaxa, eh? Sí, buenísima. ¿Qué jugada? ¿Quién fue? Le hace falta a Mauro Quiroga, eh. Le hace falta a Mauro Quiroga. ¿Pero quién fue el que falló? No, no alcanzé a ver, es que el monitor no, la que se acaba de perder Necaxa. Oye, ¿quién está en la portería del Necaxa hoy? Ay, es que no veo, tengo una tele muy chiquita y no se ve. Oigan, ya no está Hugo González. Oye, el tema que arrancaste de tu editorial, el COVID y el fútbol, ¿qué sigue? Porque el productor ya lo volvimos loco, arrancamos con Puma. No, pues es que teníamos que seguir hablando de esto, perdón que que pausa. Pausa, 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 pausa y volvemos. ¿una pausa? ¿Otra vez? Bueno, Luis, ¿qué más tenemos en este gran programa que hoy la verdad me tiene muy entretenido y muy contento? Carlos, como siempre, tu reacción, recuerden enviar sus videos de los temas que les proponemos en nuestras redes sociales, ahí están, aparecen en pantalla nuestras redes sociales porque aquí también tu opinión es importante, en tu reacción, Alexander Hernández, hoy Carlos, amigos, nos presenta, nos va a platicar quiénes son sus favoritos para este título de Guardianes 2020. Hola amigos, mi nombre es Alexander Hernández de la Ciudad de México, saludos a todos. Ahora es de que inicia el torneo Guardianes 2020, vemos como favorito al equipo de la máquina de Cruz Azul, no solo por lo mostró en la pretemporada, donde supo imponerse con una gran capacidad ofensiva de equipos como América y Pumas, sino por la gran capacidad competitiva que mostró, como es el caso de Tigres, donde supo darle la vuelta a resultado y llevarse el partido en una tanda de penales. En ese sentido, Cruz Azul apuesta por la continuidad y el gran plantel que le llevó a tomar liderato el torneo pasado y alzarse con 24 goles a favor. En este caso, Siboldi apuesta por la continuidad a seguir el plan que tenía en el torneo pasado. A esto hay que sumar las grandes incorporaciones de los juveniles que supieron responder en momentos importantes, como es el caso de José Reyes, que con dos goles tuvo un debut soñado ante Pumas, y este Misael Domínguez, que si bien el cabecita es o no baja el equipo, tiene un candidato ahí para responder en momentos adversos. Cruz Azul ha sabido imponerse en momentos importantes, internos, con un muy buen fútbol. Por eso creemos que si no nos sorprende otra pandemia, Cruz Azul puede asarse el título esta vez. ¿Cómo viste, Luis? Oye, pues ahí está. Yo, yo, híjole. Cada cabeza es un mundo, ¿no? No estoy tan de acuerdo. Sí, claro. Y cada cabeza es un mundo. Exactamente. ¿Te parece que vayamos a publicidad, Carlos? Sí. Si no, ¿quién nos paga, Manu? Regresamos. Bueno, vamos a tener fútbol a final de la Copa Portuguesa, el Benfica contra el Porto con Coronita o Tecatito, ¿cómo le llaman? Con Jesús Manuel diría nuestro amigo Jesús Manuel para los americanistas está Marchesin, está Mateus Uribe, próximo sábado 1 de agosto desde las 2.15 de la tarde aquí en MBS TV, la Taza do Portugal, Taza do Portugal. Taza es copa, ¿verdad? Bueno, vámonos, Carlos, pásale bien. Gracias. Gracias. Ojalá. Ya ganó, ¿no? Ya, 1-0.